El espectáculo que ustedes esperaban La fórmula perfecta que viene a inundar con ritmos pegafosos El inicio de un nuevo ciclo en música Movimiento Y derroche de energía Prepárense a captar la energía En un espectáculo de primera Desde El Salvador Y para el mundo entero Si quieres endulzarte Véngate a ¡Melao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.